Continúan las clausuras a establecimientos informales como videos pubs, nightclubs y bares de parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo como parte del Plan de Contingencia por Fiestas Patrias y Santiago. A tempranas horas de este miércoles, el Área de Ejecución Coactiva de la Gerencia de Promoción Económica junto a personal de Serenazgo y la Policía Municipal intervinieron a tres establecimientos ubicados en la Avenida Huancabelica que funcionan de manera clandestina como nightclubs. El primer establecimiento fue el ubicado en la Avenida Huancabelica número 1032. Este local, por ser reincidente, fue clausurado de forma forzosa con el soldado de su puerta y la colocación de un bloque de concreto de dos toneladas. Otros locales intervenidos en esta avenida fueron los ubicados en la Avenida Huancabelica 1022 y 1033. En ambos establecimientos se procedió al soldado y a la colocación de bloques de concreto previo al decomiso de muebles, equipos de sonido, luces y alcohol. En otro momento, el operativo de ejecución coactiva de la Municipalidad de Huancayo, liderado por Efraín Remusgo Romero, intervino al local Deniz, ubicado en la Avenida Huancabelica 960, donde se procedió a la clausura con el pegado de afiches por distorsionar su giro de negocio de videopub a nightclub. Además, nuevamente se clausuró el nightclub informal ubicado en el Girón Cajamarca número 909, que es de propiedad de un efectivo de la Policía Nacional de Perú, quien en varias oportunidades había amenazado a los fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Finalmente, se clausuró el local búnker del Girón Piura número 349, donde se colocó afiches y se dejó notificaciones para próximas intervenciones con el soldado y colocación de bloques de concreto. Por fiestas patrias, estas clausuras continuarán de tal modo que en los próximos días habrán operativos cerca a las universidades e institutos de nuestra ciudad. ...de ejecución coactiva. El día de hoy se cumplió la función de ejecución de los actos administrativos que genera la Gerencia de Promoción Económica y Turismo. Es así que el día de hoy se ha ejecutado de manera forzosa a tres establecimientos clandestinos que vienen trabajando como videopub, pero sin embargo también distorsionan la actividad económica a través de lo que es nightclub, a los cuales se le ha impuesto la sanción correspondiente, el mismo que ha sido ejecutado a través del colocado de bloquetas y el soldado correspondiente de todos los accesos. La Gerencia de Promoción Económica y Turismo tiene pues las áreas correspondientes, el área de fiscalización y el área de ejecución coactiva que está en mi cargo, ¿no? Los cuales trabajan de manera articulada, ellos detectan una sanción, generan un acto administrativo y de manera inmediata la derivan a esta oficina y esta oficina en tiempo oportuno ejecuta los actos administrativos. En total han sido tres nightclubs que se han intervenido en esta hora. Clubs y tres bares clandestinos que vienen trabajando pues de manera informal.